Hoy reiterar que hoy es martes y estamos a 29 de diciembre del año 2020 ya junto a nuestro querido compañero a quien vamos a darle la bienvenida verdad por primera vez en el día de hoy después de este largo azueto de fin de semana nuestro compañero Sergio Romero Sergio, saludo, bienvenido hermano, felicidades espero que haya pasado una feliz navidad junto a su familia como siempre, como cada año así que saludo Sergio se frizó Sergio de nuevo, correcto entonces mientras logramos hacer conexión con nuestro compañero Sergio Romero verdad para que forme parte de esta importantísima intervención que vamos a tener con nuestro querido reverendo padre Ángel Díaz quien pues nosotros quisimos contactarlo para interactuar un poquito con respecto a este debate que se ha desatado producto de las declaraciones que dio el fin de semana el presidente de la república con respecto al aborto y estas causales que contiene el nuevo código penal así que primero queremos saludar y darle la bienvenida a nuestro querido padre Ángel Díaz padre, salud y bienvenida a contacto diario muy buenos días José Víctor, buenos días a toda la audiencia de tu programa al pueblo de San Francisco de Macorís bendiciones para todos y felicidades en estos días de navidad gracias a usted también padre déjeme aprovechar entonces ahora sí darle la bienvenida a nuestro compañero que hemos tenido algunos inconvenientes técnicos para saludarlo así que saludar y darle la bienvenida a nuestro compañero Sergio Romero Sergio, saludo, bienvenido gracias a usted de nosotros como siempre aquí pero a veces la falla técnica la podemos lograr mejorar en el camino y así lo hemos hecho el día de hoy pero nada, feliz y contento y felicidad a todo ese público que normalmente nos sigue y que nos ha seguido por más de cinco años así es, que bueno padre, la intención, primero gracias por aceitar nuestra llamada como siempre gran colaborador de nuestros espacios la intención de hacer contacto con usted es precisamente oír la opinión suya primero como sacerdote y si es podría hacer también su opinión la opinión de la iglesia católica con respecto a estas declaraciones que diera el presidente de la república el fin de semana pasado que ha abierto una vez más el debate con respecto al aborto en la república dominicana quisiera mover su opinión padre bien, yo creo que la opinión de la iglesia siempre será la defensa de la vida como indica la ciencia médica desde la concepción hasta el día de su muerte natural no es la iglesia la que ha identificado que la vida comienza en el mismo momento de la concepción es un asunto eminentemente científico y la iglesia simplemente asume el mandato del señor que nos dice no matarás y el no matarás se aplica tanto al no nacido como al que ya ha nacido sin importar la edad que tenga y por eso la vida la iglesia la recibe y la defiende como un don de Dios como algo sagrado y que por tanto debe ser siempre puesta en primer plano su defensa por encima de cualquier situación o circunstancia de tal modo que en todo este tema del aborto homicidios suicidios eutanasia guerras etcétera siempre será la defensa de la vida ¿cuál sería padre por decirlo de alguna manera la estrategia a seguir porque realmente nosotros lo que estamos y estaremos a favor de la vida debemos seguir porque de alguna manera tenemos que convencer a los responsables de esta de esta acción para evitar que realmente tenga éxito pueda tener éxito esta medida que definitivamente es criminal ciertamente es una agenda que se inscribe en esta cultura de la muerte como la bautizó San Juan Pablo II y una de las cosas importantes es uno conocer la estrategia que utiliza vamos a decir el que opina contrario yo no voy a decir el enemigo porque son seres humanos quizás con convicciones distintas a nosotros sobre la vida en esa etapa tan vulnerable como es mientras el periodo del embarazo y específicamente las primeras semanas o quizás todo el periodo dependiendo la legislación donde se haya aprobado sea con restricciones o sea de modo libre entonces hay un discurso hay una narrativa que que se va llevando a cabo y con una estrategia de de mercado con mucho dinero de de por medio que que se está utilizando entonces es conocer también ese discurso no solo decir nos oponemos a al aborto porque ya eso lo han escuchado mucha gente y sin embargo va calando en la sociedad el el hecho de que los derechos de la mujer o el de el derecho a decidir y depende la como se haga la pregunta en las encuestas y de eso tú tú sabes mucho que como se haga una pregunta va a depender la respuesta entonces cuando muchas veces se quiere manipular una una audiencia o se quiere manipular a una sociedad hay encuestas que van dirigidas cuando estamos por ejemplo en las campañas políticas siempre escuchamos eso no porque la pregunta fue hecha de tal o cual manera y la encuesta está manipulada sí es cierto se puede manipular y con esto del aborto se ha hecho no solo en República Dominicana se ha hecho en muchas partes del mundo o incluso se han utilizado datos falsos para aprobar abortos para ponerte un ejemplo en Italia cuando por primera vez se aprueba el aborto se se hace bajo estadísticas falsas en Estados Unidos cuando se aprueba el aborto en caso de violación se hace bajo un caso falso que fue demostrado que no hubo tal violación y y no solo eso que no estaba embarazada la la susodicha violada o sea que hay hay muchas formas de manipular cosas y y manipular opiniones entonces tenemos que conocer esa esa narrativa y la narrativa básica en este caso es que se comienza diciendo que nadie quiere el aborto o sea yo he oído entrevistas he leído he visto personas hablar de que nadie quiere el aborto pero están promoviendo el aborto una contradicción total un aborto no importa la circunstancia por la que se realice siempre será un aborto y el asesinato de una persona siempre y cuando sea voluntario porque hay abortos involuntarios entonces ahí no hay culpabilidad y esa narrativa pues comienza con ese discurso de que nadie quiere el aborto que nadie está propiciando el aborto libre sino en las famosas tres causales a la cual es el problema donde se ha aprobado o se han aprobado esas tres causales el primero es eso y luego viene el aborto libre tenemos un ejemplo muy reciente en el caso de Argentina en Argentina eran las tres causales hoy ha sido aprobado el aborto al menos en la Cámara de Diputados ya de forma libre y el discurso fue el el mismo que nadie está a favor del aborto sino que están a favor de la vida pero en mi en mi corto en mi corta capacidad para comprender yo no yo no puedo entender que alguien que que apruebe matar esté a favor de la vida de la vida entonces yo creo que la estrategia nuestra ha de ser esa primero conocer cómo se mueven estos grupos y cómo se manejan y y se manejan con con muchos recursos hay un grupo por ejemplo que se llama católicas con derecho a decidir ve a ver si son católicas de verdad usan el nombre católicas pero no son católicas aunque vayan a la iglesia porque quien quien asiste quien promueve el aborto quien lo propicia de cualquier forma que sea ya está en contra de la iglesia aunque vaya incluso recibe la comunión no está en comunión con la iglesia y y así tenemos ese grupo que se llama católicas con derecho a decidir que son promotores del aborto y reciben mucho dinero desde fuera por ejemplo Plan Sparenhood la clínica abortista más grande del mundo y es una de las que promueve eso y y hay que reconocerlo que por ejemplo el presidente Donald Trump yo creo que fue la primera o segunda medida que tomó de esas administrativas le quitó los fondos federales a Plan Sparenhood precisamente por eso porque es una clínica abortista que tiene sucursales en en todo en prácticamente todo el mundo y y de diferentes modos eh financia porque el aborto es un negocio el aborto es un negocio y muy lucrativo porque dicen aborto libre aborto seguro bueno muestra muestra de eso es para como usted acaba de señalar los grandes recursos que están detrás de la promoción del aborto y eso ahí lo deja todo claro claro pues son son miles y se juntan los miles y se hacen millones de dólares que hay detrás de todo esto así es y bajo y bajo el lenguaje eufemístico de de derecho derecho de la mujer los derechos son humanos no son ni de mujeres ni de varones los derechos son humanos y tienen que para ser derechos tienen que ser universales hay elementos de la vida donde usted toma una decisión una opción de vida y esa opción es suya y yo sí debo respetársela pero es su opción pero cuando se habla de derechos el lenguaje nos indica que los derechos son universales no son particulares porque deben afectar a toda la comunidad humana sea hembra o sea varón ahí están padre de verdad que nosotros agradecidos que usted haya aceptado esta llamada y compartir con todo el público de contacto diario su opinión con respecto a este tema que vuelve a crear debates y ojalá que al final pues gane la vida gracias padre por compartir con nosotros en el día de hoy aquí en contacto diario siempre a la orden víctor reitero las felicitaciones para todo el pueblo de San Francisco de Macorís y más allá y nada pues desearle un feliz fin de año y un próspero venturoso año nuevo lleno de salud y prosperidad para todos muchas gracias el padre ángel días pues estuvo con nosotros en el día de hoy aquí en contacto diario también nosotros pues reiterarle el agradecimiento y felicitarle y que este año dos mil veintiuno que se aproxima también sea de muchas cosas positivas como tenemos la fe puesta en dios de que así será gracias padre ángel por estar con nosotros que tengas un feliz resto del día bendiciones gracias gracias